De manera simbólica, la antorcha de la independencia recorrió el campus Rodrigo Facio, haciendo una breve parada en cada una de las escuelas de la Facultad de Educación hasta finalizar en los jardines del edificio. Finalizado el recorrido, dio inicio el acto cívico en el auditorio, el cual estuvo a cargo de representantes de la carrera de enseñanza de los estudios sociales y educación cívica. Las actividades estuvieron abiertas a las comunidades vecinas de la UCR, por lo que muchas familias participaron con alegría. Giselle Garbanzo, decana de la Facultad de Educación, dio la bienvenida al campus a las familias participantes que quisieron ser parte del fervor cívico. Alumnos de la Escuela Nueva Laboratorio, Emma Gamboa, y el grupo de baile folclórico Al Son de la Vida, del programa de la Universidad de Costa Rica para el Adulto Mayor, hicieron gala de sus habilidades artísticas. Decenas de niños y niñas acudieron a la Universidad de Costa Rica para desfilar con sus faroles, cuyos diseños fueron variados y muy creativos.